Ante cualquier síntoma de un aparente resfrío, será mejor que adopte precauciones porque podría tratarse de gripe AH1N1. Y es que hasta el momento se conoce de tres casos de la enfermedad, esto en los alrededores de la ciudad capital. Los primeros meses del año y los cambios constantes de clima han traído nuevamente el virus de la gripe AH1N1. Pues de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, ya se han confirmado tres casos en el perímetro de la capital, sin que hasta el momento se reporten otros en el interior de la república. De acuerdo a las autoridades de salud, la AH1N1 se está convirtiendo en una influencia estacionaria, por lo que su peligrosidad cada vez es menor. Sin embargo, se recomienda a la población cubrirse la nariz y boca alto, ser o estornudar, evitar saludos de contacto físico con las personas con síntomas de gripe, cubrirse cuando hay vientos excesivos, proteger a los niños de la lluvia, ventilar la casa, lavarse las manos. Si ya tiene una enfermedad respiratoria, evite los lugares públicos. Y si ya tiene síntomas de fiebre, tos, por más de dos días, estornudos, secreción nasal, acuda a su médico. De esta manera se evitará el contagio del virus. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.